¿Qué me dirías si te dijera que puedes jugar a Pokémon al mismo tiempo que juegas a Dark Souls? ¿Pero qué dices? ¿Eres un mentiroso? ¡Eso es imposible! ¡Cállate! Pues sí, porque en este Haku tienes 100 caminos para elegir Pasillos, puentes, cuevas, descampados, viejos Sí, el viejo también cuenta como camino ¡Qué locura! Así que hoy intentaremos sobrevivir a este locobundo infestado de Armox venenosos Psss, hola, culebrilla, psss, ven, ven, déjame acariciarte ¡Ah! ¡Socorro! Bueno, ya basta de rodeos ¡Vamos a jugar! ¡Que comience la locura! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espera! ¿Que no estás suscrito al canal de YouTube? Pues te recomiendo que te suscribas Y dirás, ¿por qué? Cuenta la leyenda que toda la gente que se suscribió al canal de Maelo Por la noche le visitan a una waifu Pokémon Y te dan un besito en la frente Así que dale un clic ahí ¡Qué gratis! ¿Ya? ¡Qué temazo, tío! Vamos a descubrir hoy por qué le llaman el juego de Dark Souls de Pokémon ¿Quieres saberlo? Psss, pues cállate y mira Mira un poquito Basado en una historia de Pokémon Hostia, pensabas ir a decir en una historia real Y yo digo, no me jodas Digo, ¿sabes dónde están los Pokémon? ¿Existen? ¿Dónde están? Tú no te acordarás porque eras muy pequeño Parece que estamos llegando a casa Parece que llegaremos en cuanto a tiempos ¡Ah! ¡Pájaro de mierda! ¿Estás bien? Sí ¿Qué hace el pájaro? Estás muy mal herido Descansa Aquí hasta que te repongas fuerzas Mañana cuando despiertes te encontrarás mejor Vos desconocidas Señor, el proyecto Adam ha vuelto a darse negativo Arcu... ¡Arceus! ¡Arceus pone ahí! Marta Sabó de todo también sus propios archivos No podemos acceder a ellos Siguen engritados Pues movilizad a los agentes Seguid buscando a Hans y al chico Tráedlo con vida ¡Hostia! Vaya película, ¿no? Hans, pensé que nunca despertarías ¡Joda, Hans! No la quiero petar Parece que está mejor El veneno de Arbok no llegó a expandirse mucho Creo que ha llegado el momento Ven aquí De interactuar, ¿vale? ¡Pepita! ¡Uh! Interactúo con la pabrera ¡Pepita, chicos! ¡Spoiler! Interactúo con el fuego, con el café Con la cama Ven aquí ¿Vale? Voy ¿Cómo te encuentras? ¿Has sobrevivido al veneno de un Arbok? Menos mal que están bien He dicho mil veces que no te metas en la hierba alta Pero que me he caído ¡Que me he caído! Tienes 16 años, ¿no? Ya es hora de que decías tu primer Pokémon ¡Hostias! La música es tenebrosa, ¿eh? Tiene un grabado Tiene grabado una inicial M ¿Has obtenido un código cero? ¿Quieres ponerte un mote? ¿No? Hace años comenzamos con el proyecto Pokédex Bajo la dirección del profesor OAC ¿Vale? Sin embargo, su propuesta más polémica Fue enviar a niños de 10 años Para que recolectaran información para él Desde el principio Expresé mi desacuerdo Consciente de los riesgos Que esto implicaba Pero vamos a ver Profesor OAC ¡Estás fumándote! ¡Oh! Unos buenos yurtanón ¿Cómo vas a enviar a niños De 16 años? Digo, de 10 años Ahí A la aventura Está loco Con 16 años Hacía pajas No me des un Pokémon Que me lo... Bueno Nuestra preocupación se confirmó Cuando ocurrió una verdadera tragedia Muchos niños perdieron la vida En encuentros con Pokémon zapajes Lo cual nos llevó a tomar medidas drásticas Fue necesario aumentar la edad mínima A los 16 Al menos a esa edad Los jóvenes estarían algo más preparados Y con más experiencia Hombre, claro que con 10 años No saben ni hablar Vamos a probar a ver Qué tal te manejas con él ¿Vale? ¿Vale? Adelante Vamos allá ¿Qué temo? ¿No? ¿Vale? Golpe aéreo Te fundo, hermano Te fundo Te fundo Loco Placaje ¡Uh! ¡Huerto! A tu casa, viejo de los huevos Sí Bueno, parece que lo dominas Hombre Yo domino muchas cosas Como has visto por ahí fuera Pokémon salvajes muy fuertes y evolucionados Cuando ayudamos a crear Zape Nadie se esperó Esta catástrofe Bueno Creanabas Pokémon y los entrábamos Así que ahorrábamos tiempo A los entrenadores Para que los combates Fuesen más abundantes ¡Ah! Así que los toqueteabais ¿No? Mientras Vale, vale Así se podían financiar Los gimnasios Pokémon Y la liga Pero la ambición creció Y solo querían más y más Hasta tal punto Comenzaron a despertar Legendarios Y las catástrofes Aparecieron Casi nos cargamos Todo lo que conocemos Hostia Es que que menuda aliada Nos vimos obligados a vivir En Bueno, aquí Debido a esto Todos los Pokémon escaparon Del centro Y las rutas Se volvieron cada vez más hostiles Pero bueno Ahora tienes un Pokémon No hay nada que temer Es cuestión de tiempo Que os llevéis bien Y consigues que evolucione En fin Salgamos fuera Para explicar algunas cosas Toma esto para el camino Repelente Bueno Usa X para abrir el menú Oh Guardar Sí Vale Bien Sí Sí Pokémon Código cero Bien Bien chicos Eh Va Un poquito en chat ¡Hombre! El Papu! ¿Por qué tienes un legendario? Porque me lo ha regalado El viejo Usted de mierda Me lo ha regalado El viejo Me ha dicho Toma Pero no te lo pajes No te lo pajes Madre No te lo pajes Con cuidado Entonces me lo dio Y con un Oh Que bien Esto que es que le sube Ataca especial Entiendo Pulsate para ver más detalles D La robusta coraza Que lo protege Bloquea los gomper críticos Perfecto Madre mía Vale Pues vámonos fuera No ha dicho que vayamos fuera Vámonos fuera Porque es que De este viejo a mí Me da mal rollo ya Hostia Y esta cueva de mierda Esto es una estación de cura La revolución total Apenas necesitarías energía Y cura los Pokémon en un instante Además se puede colocar En cualquier sitio Resistenta casi todo En definitiva Es una joya de la corona de Zepe Una pena Todas esas enfermeras Joy fueron al paro Bueno Que me enrollo Vale O sea O sea Lo que viene a ser La cápsula Pokémon Donde la enfermera hacía Toma Y los ponía ahí Pues ahora los pones tú Vaya Que invento eh Que invento de la tecnología Bienvenido Esto es una estación de cura Pokémon ¿Quieres recuperar la salud? Si ¿Eh? Ese por esperar Tu equipo va a recuperar Vale Bien Un clásico El sonido El sonido de De Un clásico De los Pokémon viejos ¿Eh? Hay que salir por aquí Aquí no habrá ninguna piedra Que me dé nada ¿No? ¡Eh! La roca No se puede romper ¿Te imaginas que tengo Golpe roca? Me cago en la braga ya Le pido un pedrazo A la piedra esa Y me salgo por ahí ¿Por aquí va a ir? Voy viejo Vaya No podemos pasar por aquí Habrá que dar un rodeo Voy adelantando camino A ver si encuentro el paseo Prueba a ver Capturar algún Pokémon salvaje Pero ten cuidado Son fuertes y peligrosos Como mi vierga Hay carteles por Las rutas que te dicen Que los Pokémon salvajes Que hay por aquí Si quieres buscar algún tipo específico Toma Por si quieres capturar alguno Pokéballs ¡Olé! ¡Olé! ¡Superballs! Y las ultraballs Ten cuidado Si te retan a un combate La gente va sin piedad Toma Para que te cures Joyetech Es como un centro Pokémon portátil Lo usas Y te curas al instante Tiene dos cargas Y se pueden recargar En las estaciones de curación Bien Se llama Joy En honor a las enfermeras ¿Vale? Te veo ahora más adelante Vale Viejo Corre Corre anciano Vale Vamos a guardar Sí Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? A ver Mochila Quiero ver ese centro Joyetech Usar Tienes dos cargas aún ¿Quieres cuidar tu equipo? No Ah vale Son como un pokebial Ok Oye la mochila El diseño de la mochilita Full Dark Souls Es un poco Con el metal de atrás Es como un poco ¿Cómo se dice? Esto que se acaba el mundo ¿Sabes? Apocalíptico Apocalíptico Vale por aquí Ojo Mira ese Está muy nervioso Está muy nervioso ¿Qué le pasa a los pies? Ah espérate Que aquí hay una pokeball Oh Me gusta el diseño de la pokeball Cuadradito Cuadradito ¿Vale? Me gusta Me gusta Vale hay que bajar ahí Pero como bajo ahí Antes me he caído Pero ahora como bajo Me pongo ¿Me puedo tirar por aquí? ¿Por aquí puedo bajar? No Mira el viejo Por aquí es el camino Ah ya tengo que seguir Pues que me Pues me sube como los huevos Viejo Hago lo que me sale De las narices ¿Vale? Una pokeball ahí abajo ¿Vale? ¿Vale? Bien ¡Oh! Un tailow Me la pela Un poco de energía Picotazo Me la pela ¡Muere! ¡Muere! Bien Bien Código cero ¿Por qué me han dado un cabrón? Al final no voy a decir nada ¿Por qué me han dado un código cero? Pues porque es el pokémon Que me tienen que dar Y ya está Es el pokémon que toca ¿Vale? Super poción Vale por el culo Por el culo Bien, 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 bien ¿Vale? Y si entro en esta cueva Es que este va a querer pelea ¿Verdad? ¿Hola? No quiere pelea A mi colega A mi colega le han robado Su repartir experiencia Y se ha metido en la cueva esa Asomate a ver si está bien Tú que tienes pokémon Ojo Cuerda huida ¿Vale? ¿Vale? O sea Tu colega de mierda Ha encontrado mineral ¡Mineral evolutivo! ¡Oh! Claro ¿Este pokémon evoluciona? Pregunta Código cero evoluciona, ¿no? En Silvalli O era algo así O era al revés Vale Si le doy mineral evolutivo A él ¿Me va a funcionar? Dar ¿Porque tiene una evolución pendiente? No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a investigar esta cueva Intenta ir por donde fue el viajer El viejo ese Es que el viejo de mierda A ver No se puede ir por otro lado Pero ¿Y tu colega, hermano? ¿Tu colega dónde se ha metido? Tu colega, vamos Tu colega ha muerto O sea Tu colega ha muerto Por aquí no hay más que hacer Tu colega ha muerto Vámonos de aquí Porque es que Vale Fuera de aquí Es que el viejo Yo O sea Puedo ir donde el viejo O puedo ir donde me salga a mí De las narices Es decir Puedo coger esta valla Y me la quedo, por ejemplo ¿Vale? Vale A ver Es que Otro árbol de mierda Vale Se puede entrar por ahí Se ¿Qué hay aquí? Ah, fertilizar Plantar valla No, no quiero plantar nada Que le den Que le den a la naturaleza No quiero saber nada Vale Eh Claro, cosas Cosas Uf, este quiere pelear fijo ¿Cura total? ¿Quiere pelear? ¿Lo buscamos? No quiere pelear ¿Y tú quién eres? Pareces un entrenador Pero aún así no parece fuerte Vuelve cuando seas un rival digno Vuelve cuando seas un rival digno Vale Vale, entonces ya volveremos No, mierda Una cueva de estas de los cojones ¡No! Hercross Por el culo Golpe aéreo Súper efectivo Yo también Lleva Lleva una valla Subimos de nivel, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡A tu casa, Dylan! ¡No! ¡Otro bajo! Habían dos entrenadores Pinsir Eh, mochila Vale ¿Super poción? ¿O una valla? No, vale Hay que meterle super poción Es que creo que igual lo mata de un golpe Vale, super poción Picadura ¡Bien! 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 Golpe aéreo Nos lo bajamos facilito Vale, sí que evoluciona Vale, sí que evoluciona Código 0 en Silbali Es verdad Vale, vale, bien, bien Gracias, gracias Tobias ¡Gracias, Tobias! ¡Grande, Tobias! ¿Vale? ¿Vale? Debilitado Va por culo ¡Uf! Cara de susto, ¿eh? ¿Os he aprendido? Me da igual No es lo que quería aprender Piedra dura Yo sí que estoy duro Carving Eh, huir Vale, es que apaste sin problemas No quiero, no quiero tampoco Vale, no hay nada más Se ha acabado Ah, o sea, que estos eran unos Unos mentecatos Que estaban ahí esperando a ver si entraba Algún pipiolo Para robarle Menudas ratas, chaval Menudas ratas Minior ¿Esto es bueno esto? ¿Esto qué tipo es? Uf, placaje ¿Esto qué tipo es? ¿Este bicho vale la pena? ¿Chicos? Que no lo sé, ¿eh? ¿Este bicho vale la pena? Le metemos un... Una persecución Hizo defensa Tiene pinta de ser el típico Yodú de otra región, ¿eh? Es que este no lo conozco Este, pero está guapo, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Vale? Una... Una... Una Pokéball Una Pokéball Una Pokéball ¡Ah! ¿Vale? ¿Otra? ¡No! Golpe crítico ¡No! Me lo he cargado sin querer Bueno, da igual Ya encontraremos más Pokémon Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Es malo, creo ¿Ves? Ya decía yo que era malo Si es que me olía Me olía a Kebab Un poco, ¿eh? Me olía a Kebab Vale Pues por aquí no Por aquí no, ha dicho el viejo Pero por aquí hay que ir, ¿eh? Por aquí hay una casa Un Team Rocket ¿Eso es un Rocket? ¿Eso es un chaval del Team Rocket? Vamos luego por ahí, ¿eh? A ver Lo hemos matado Así que ya Vale ¿Deberíamos curar con el de esto? Yo creo que sí, ¿no? Ah, espérate, no Había un Joyetech aquí Míralo, míralo, míralo Bienvenido a curación Sí Vale, perfecto Lo curamos y ya está Muy bien, muy bien Vale, ¿esto es hierba alta? Vale, hay que ir donde el viejo Donde el viejo No me ha salido nada la hierba alta, ¿eh? Ya lo hay, viejo ¡Mailin, por aquí! Pero viejo de mierda Vale, o sea ¿El viejo cómo ha llegado Sin pegarse con este? O sea ¿Cómo ha llegado él Sin pelearse con este? ¿Me lo explicas? Bueno Vamos a pelear Marcactus Tiene pinta de que te ibas a llevar Un golpe aéreo Pero... Increíble Bien Bien O sea, me encanta que el viejo Haya llegado a la otra zona Sin siquiera pelear con nadie O sea, me ha dejado a los entadores Le ha dicho Chaval Te pago cinco eurillos Y cuando venga este Le quitas el Pokémon ¿Sabes? Me quitas el código cero Me lo roba Me lo ha robado el niño ese ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Por qué esta piedra Tiene una forma diferente a la otra? Me da Me da que parece Que haya que interactuar, ¿eh? ¿Vale? Antídoto Bien Para los Arbok desgraciados Que luego me pican los huevos Y me matan Vale Vale Golpe aéreo A tu casa Bien A ver Si sale algún Pokémon interesante Lo pillamos, ¿eh? De momento no he visto ninguno Que me... ¡Ira el cabrón! ¡Eh! Este es el que me ha tirado antes Ese me ha tirado antes de mi casa El desgraciado La Pokéball Vale, hay que pelear Me da igual Peleamos contra este Un matchup Un matchup Pero es... Música de Tailandia ¡Uuuh! Hasta pelear ¡No! Defensa me ha bajado No me jodas Vale Menos mal que es súper efectivo Me cagué Me cagué Necesito entrenar más Sí, 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 sí Garra rápida De locos De locos Vale, mochila Vamos a ponerle el Joyetech Porque sí o sí O sea, me la ha dejado Vamos, tibio Tibio Tremenda camineta se llevó el viejo Ya ves El viejo Tiene unas pantorrillas Que no veas, ¿eh? Menudo pateos ha pegado el perro ¡Oh! Vallas 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 Bien, bien Bien Vamos a descubrir hoy Por qué a este juego Le comparan con el Dark Souls, ¿eh? De momento la ambientación Me cuadra Un Pokémon Dark Souls Me cuadra la ambientación ¿Vale? Perfecto Y la historia de momento Ha empezado en plan Ruyo Ruyo Hemos petado culos ¿Vale? Hacia Bosque Trevenant Vale, entonces no hay que entrar aquí Me gustaría ir a Bosque Trevenant Pero vamos a continuar Donde el viejo Eso lo primero Porque el anciano este Como lo dejes un rato solo Igual vamos ¡No! Ojo a la cresita, ¿eh? Ojo a la cresita que me lleva ¿Vale? Un crítico le he metido Vale, o sea que le he metido ¡Doble crítico! ¿Me la pela? Esbirro Collin Collins Grande Esbirro Collins Te has comido tremenda verga Vale Gloom No Está al 5 Muy bajo Vamos a buscar Pokémon Que yo Que nos valgan la pena ¿Vale? ¿Y este hueco de aquí? ¡Oh! Vale Por debajo del puente Donde estaba la Poké Ball Oh shit ¡Oh! ¡Un Shiny! ¡Un Shiny! Con cuidado Con cuidadito Vale Super Ball Entra, ¿eh? Eres Shiny ¡Dios! A la primera ¿Quieres ponerle un mote? No Pero me lo quiero quedar Un Shiny ¿Vale? ¿Has encontrado con nivel 8? ¿Vale? 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 La defensa es un poco baja Ataque especial ¿Vale? 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 Vale, vale Uh, los IVs de ataque Son 31 Pero es ataque especial Este bicho Me cago en la leche Absorbe agua Bien Bien Tenemos un bichito Tenemos un bichito Maelina ha encontrado MT-70 ¿Por el culo la MT-70? ¿Es posible que Que entre por el culo? ¡Hostias! ¡Dos Shinies! ¿Qué está pasando? A ver A ver, a ver, a ver En este juego Tiene más suerte Que en el Team Rocket Hombre, ya ves Hola, soy el creador del juego ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Tengo suerte, Rafa? Dímelo, Rafa Dímelo, Rafa ¿Tengo suerte? ¿O me has trucado la room? Me la has tocado, ¿verdad? Ya lo sé yo Me has tocado la room Me la has tocado Vale Otra Super Bowl Quiero Shinies O sea, me la pela Full Shiny Hunting Full Shiny Hunting ¿Hola? Dos Shinies ¿Quieres poner un mote? No, mierda Raticate Ratoncillo Le voy a poner a Rafa Le voy a poner a Rafa Como el creador Venga Que eres un ratón Poniéndome aquí los Shinies ¿Es al rato Shiny? Me quedo, eh Me quedo, eh Uff ¿Te imaginas que hay un spawn De Shinies aquí bugueado? Ojalá, eh Ojalá Un Arbok Un Arbok Sí que me lo quedaría, eh Nah, en verdad no Que le den por culo Por picarme ante los huevos Me ha picado ante las pelotillas Y ya no quiero saber nada Paso Paso de Arboks Rafa ¿Qué está pasando, Rafa? ¿Qué está pasando? Uuuu El ratio es 3 de cada 10, ¿no? Hostia Otro Shiny Por el culo, eh Así de claro Vale Ya está Y este sí me gusta, eh Este sí me gusta Bueno, los otros también me gustan Pero este Este me gusta como Pokémon incluso ¡Uuuh! A la primera Salasel ¿Quieres ponerle un mote? No Tremendo vergaso Cambiar movimientos ¿Cómo, cómo, cómo? Que le puedo añadir movimientos Ah, que se pueden buildear aquí Vale Es buena, eh Destructor gas venenoso Ascuas A ver, no son los pedos Que me tiraba anoche, chaval Vaya cuescos Tienes un montón de caminos Todo el rato Y eso está guay A mí que me gusta Descubrir cosas Soy un descubridor ¡Oh! Si le meto picotazo Lo mato ¿Vale? Está guapo, eh ¡Oh! Tenemos un Gloom Tenemos un Gloom Vale, fuérmonos de aquí Vamos a dónde está el viejo ¿Dónde está el viejo? ¡Anciano! Ven aquí Que sí, coño Que ya voy Por aquí en la entrada ¿Qué tal vas? ¿Has capturado algún Pokémon? Es muy importante Llevar un equipo variado Para que vas a hacer frente A cualquier adversario No vemos dentro Hombre, pues he capturado Todo Shinies Poción máxima Máxima tengo yo Ahora mismo La berenjena Estas partículas Te ayudan a lo largo De tu aventura Para que no te pierdas ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! Por las partículas Vas a donde es la historia principal Bueno, bueno, bueno Muy bueno Oye, escúchame Aquí solo hay ductrios Hostia Si sigues por aquí abajo Está la ciudad Hay unas abuelas Que te pueden dar una medalla No ancianas Abuelas, ¿eh? Como Me gusta A cambio de un combate A cambio de Si es unas ancianas A cambio de un poquito de ¿Eh? No quieren las ancianas Creo que si vas a un Pokémon de agua Les puedes hacer frente fácilmente Bien, gracias por el consejo Yo voy a Ciudad Allende Que está Al oeste Voy a unas gestiones Y nos vemos en la casa En cuanto consiga la medalla ¿Vale? Vale, o sea Bajo, cojo la medalla Y Hasta el De cuevas estoy Menos mal que hemos llegado Reunámonos con el resto en el bar Pero jefe, de verdad Vamos a saquear a esas abuelas Solamente por una medalla Dicen algunos escritos Que la gente Que ganaba medallas Conseguía mejoras en sus estadísticas Por eso estamos aquí Pero dicen que esas Abuelas Eran muy fuertes Nos han dado buenos Pokémon No nos pasará nada Bueno Oye, lo de la sombra God Lo de la sombra Muy God Lo reconozco, ¿eh? Muy, muy God Ductirio Por el culo ¿Vale? Vale, vámonos de aquí A ver, ¿me da capturar un Ductirio? ¿Esto qué es un combate? Si le hablo es un combate Ahí se esconde ¡Se esconde la rata! Esta pita va a quedar al camino Hay que dar un rodeo ¡Oh! Al nivel 1 Hermano Como pretendes que Que suba esto de nivel Al nivel 1 ¡Vaya basura! ¡No! ¡No! ¿Sabéis esto que pasa? Que te piensas que se ha quedado guardado la flecha En la última acción Y no pasa Eso me ha pasado Lo he desmayado Claro, a nivel 1 Para no desmayarlo Vale, aquí hay una cueva Y aquí, ojo Una total Bien Me gusta ¿Qué por aquí? Aquí hacen petting, ¿no? Hostia, menuda Menuda bacanada hay aquí, tú ¿Y esto, hermano? ¿Estás en modo no bloque? ¿No? No, no estoy en modo no bloque Vale, o sea Ese ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le he petado la cabeza ¿Quieres hacerme un recado? Venga Vale, he sido de la ciudad Allende Por el estado de mis piernas Apenas puedo ir y sin Busca a una mujer mayor Con gafas y dale esto Carta de flores Vale Esto ahora todo Gracias Pueblo Furaco Es un lugar tranquilo Y también estoy muy fresquito Ah, vale Muy bien ¿Aquí qué hay? Vale, pues hemos encontrado Cuidadito Cuidadito, eh Que nadie se toque ahora mismo Los genitales, eh Cuidado Relájense Aquí tiene pinta de mazmorrón, eh ¿Por aquí qué hay? Una pokeball Me falta ahí un calcio, eh Un calcio o algo me falta ahí ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es eso blanco? Pasan cosas aquí No entiendo nada, eh Estas cuevas sirvieron de refugio Cuando la catástrofe Quizá haya cosas de valor Ahí abajo Lo malo es que Hay zonas inundadas Y no puedes llegar sin surf Vale Si llevas un surf Te funcionará Pero no llevo surf Aunque puedo hacer esto ¡Nerdad! Y comerme un cagarro E irme de aquí Por aquí no se puede pasar, ¿no? Demasiado bug estaba buscando yo ¡Ah! ¡Qué lástima! Ahí habrán cosas, eh Ahí habrán master balls Ya te lo digo Vale Hola Hola, ¿qué hay por aquí? Vamos a buscar ¡No! Pokémon Vale ¡Uh! Un crobat Shiny Me lo Me lo incrusto en el orto, eh No afecta Pues le vamos a meter Mordisco No retrocedas ¡No! ¡No! Es que lleva Impresionar Y mordisco, ¿sabes? Sub muertos No afecta ¡Que no afecta! Bien 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 Perfecto Ok Ok Let's go ¿Qué es esto? ¡Golbat! No Vale Metemos doble golpe ¡Quita! Bien En verdad no va a venir bien para farmear, eh No va a venir bien para farmear Y subir unos Unos leveles Unos leveles Bien Me gusta que las Pokéball Bien Me gusta que las Pokéball sean como ¿Cómo se dice? Como, como cofres ¡Oh! Hay 18, mis muertos No le metas crítico Un golpe más Un golpe más No le metas crítico, por favor Entra ¡Toma! Eres una rata del aire Lo tenemos Lo tenemos Zubat Ratita del aire Mierda Ratita Del aire Ah, no se puede todo Ratita Aérea A Aérea Aérea Zubat Sí Mejor Zubat Vale ¡Hostias! Espera Mover Pfff ¡Qué potente, chicos! ¡Qué potente un Zubat Shiny! ¿Qué lleva? ¿Qué lleva de ataques? Impresionar Mordisco Ataqueada ¡Uh! Rallo confuso Oye, lleva de todo, eh Absorber Y supersónico Está muy bien Sinceramente Está muy bien ese Zubat ¿Le tenemos para curarle? Está una todo No lo voy a usar Pero podríamos usar Nada, da igual No lo voy a usar, no lo voy a usar Vamos a salir de aquí ¡Dios! Y podemos tener un Zubat Enseguida porque le queda poco Para evolucionar, eh Le queda poquito Para evolucionar ¿Ok? ¡Ok! ¡Let's go! Quita de aquí Quita de aquí No afecta Acabaste sin problemas Gracias ¿Y por aquí Donde salgo? Si me he dejado algo Avísadme, eh Hay que pegarle Para que entienda Que no le quiero Buah Un Gligar Es que en verdad Lo de los Shinies Está muy a tope, eh Lo de los Shinies Es como que Como si la Como si la generación De los Pokémon Hubiera mutado Y hay como demasiados Shinies ¿Vale? Vale Esta parte es la Vale, esta parte ya sé cuál es La que viene del otro lado Ok Vale, lo tengo claro Tenemos que curar Ay, me pica un huevo ¡Oh! Vale Tenemos que curar A los Pokémon Hola, viejo Las estaciones de curación De Pokémon Funcionan en cualquier lado Son muy fáciles de instalar Elementos del siglo Ya, pero si No me dice tonda yuna Viejo Hotel Ah, en el Hotel Oh, qué guapo Oye, y los temazos estos De hip hop que te gastas Son top, eh Vale Curamos aquí Perfecto Y recargamos el Pokévial Vale Vamos a ver qué hay aquí Mira que cuque el Pokémon Que me ha encontrado Me joda, niña Pero estamos dentro de un hotel Le voy a poner Un cero al hotel Encanto No Me ha bajado mucho el ataque Será perro flauta Rayo confuso Látigo Hostia Me está degradando Vale, cambiamos Eh Salas Vamos a cambiar un poquito Para Eh, está confuso, eh Impacto reno Gas venenoso Pégate No Pégate a ti mismo, hombre Joder Vale Código cero Es que Zubat va a hacer poco Contra este Vale, doble golpe Ya no está confuso Impacto reno No me jodas Si me paraliza Y falla el ataque Ay, madre mía El RNG Vale, vale Eh Uf Complicate, eh Vale, restaura todo Me la suda No quiero morir aquí Me la pela Me la pela Eh Doble golpe Dios Ahora sí, eh Persecución Puma Te persuco Te persecuto Golpe aéreo Ah, un golpe más Un golpe más Estás muerto Bien Maelín Qué divertido No tanto No tanto Vale, porque te voy a poner La hoja de reclamaciones What Ojo, eh Pasamos por debajo aquí, eh Rafa, apunta Apunta Por aquí se pasa por debajo ¿Qué está pasando aquí? Vale La vieja ¡No! ¡Vieja! Tú no Sí, tú sí Ataque a la Bien, bien Vas a comer verga Me va a venir perfecta La vieja, eh Esta vieja me ha venido bien No sé, vieja Piénsalo Toma, nivel 19 A ir afilado ¡Uh! ¡Ah! Pero es tipo No, tío No Suele ser crítico Ya, pero es que eres Es que es tipo Especial No es físico, tío Eh No lo voy a cambiar Lo que tengo me gusta Vieja Tú y yo Una 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 moqueta Tú y yo y una moqueta ¿Qué te parece, viejecilla? Está vacío, eh Y aquí en este cajón También está vacío ¿Vale? Por aquí Dos viejos más No me digas que queréis pelear a los dos Me cago en todo, tío Los dos quieren pelear Meanwhile ¿Vale? Pues ataque a la Defensa de estupe bajó mucho Raya confuso Oh, oh, oh Toma Ataqueala Oye, los temitas muy guapos, eh Los temitas me molan Ataqueala Pégate a ti mismo ¡Bien! A tomar por Gromawild Bien A tu casa Dinerito fresco, eh Vale, la vieja no quiero ni verla Ni verla quiero Paso No quiero un combate Por la cara ¡Hombre, Jaoyu! ¿Cómo estás, chaval? ¿Todo bien o qué, tío? Me alegro de verte por aquí, Jaoyu Me alegro de verte por aquí Vale, vamos a ver qué más hay por aquí A ver Eh... Vale Entonces Claro El repartir experiencia tenemos que ir a por él ¿Vale? Pero lo cogeremos cuando volvamos Entonces tenemos a Código Cero Y a Zubat Lo demás es Morraya Y Zubat Tampoco es que sea Cristo, ¿vale? Pero bueno Vamos a entrar con Silvali, yo creo Mover O sea, con Código Cero Y vamos trabajando con él Es que no sé cuántos combates he ido A ver, vamos a guardar aquí Vale ¿Qué quieres? No tengo tiempo de entenderme con chiquillos como tú ¡Eh! Esa vieja era mía Vigila que nadie entre La va a zumbar Qué guarro No, que no molestes al jefe A ver, la cresta esa de colorines ¿Eso dónde va? ¿Dónde vais con eso? Moniatos ¿Cómo que pegantes que yo? ¿Por qué me ha hecho cambiar? Ataque rápido ¡Uah! ¡Critico! ¡Uhú! Casi te fundo, eh, tonto, por cambiar Vale Saco a Zubat Me interesa que gane experiencia Zubat La verdad Ataqueala ¡Sí! ¡Sí! A la verga Vale, código Cero ha subido Bien Estamos jodidos Estamos jodidos Sí que es verdad ¡Qué bueno, ¿no? El teleporte de Dragon Ball Vale Estos dos perroflautas Van a querer combate Sí Venga, vamos a ver qué pasa Nos la jugamos directamente, chicos Directamente ¡Ah! Los dos a la vez Pues va a ser que vas a perder Porque te voy a hacer Mira Para empezar Golpe aéreo Y luego vas a hacer Ataqueala Al Maracactus ¡Dios! ¡Dios! Vale Pues repetimos Golpe aéreo Bueno Vamos a meterle mejor que golpe aéreo Vamos a meterle doble golpe Y luego Ataqueala ¡Esto es Dark Souls, perras! Vais a morir Al nivel 20 Toma ¡Puff! Vale, y al 19 Perfecto Dos Pokémon chetaos ya, ¿eh? Estamos muy jodidos Vale Vale, cuidado Cuidado con esto La música de miedo, ¿eh? Ten cuidado Los pozos aguardan Pokémon salvajes muy peligrosos Normalmente suelen ser Shinies por realeza Muy bonitos Pero muy peligrosos ¡Oh! Shinies Shinies Mochila Cuatro Pokéballs Vale ¿Puedo comprar cosas en algún lado? Bienvenido al bar Me gustaría comprar algo No, pero unas Pokéballs quiero ¿Qué unas Pokéballs? Me gustaría vender algo Una pepita Sí Vendemos la pepitola Vale, pero quiero comprar Pokéballs, tío Quiero Pokéballs Hierro Para ponerme tu pepino Es un payaso, ¿no? Hola, muchacho Puedo hacer que tu Pokémon Cambies una tela En ese momento Uh, qué bueno He visto pozos muy repetidos ¿Vale? Hay muchos escondidos por ahí ¡Hosticillo a un Garchomp! ¡Loco! Ni de coña me pego en él Somos llamadores de dragones Y estamos repartidos por toda aérea Tenemos una parada Justo aquí a la izquierda ¿Cómo? El tráfico aéreo Está regular para volar Tenemos una parada Justo aquí a la izquierda Una parada ¡Hijo! ¡Ip! Menuda mierda llevo ¡Ip! Vivo en un pueblito Aquí al lado ¡Ip! En la playa ¡Ah, es que tengo que ir a la playa a verlo! ¿Quieres? ¿Qué quieres, manquito? No tengo nada para ofrecerte ¿Ah? ¿Vale? Te meto una hostia, eh Te quito la boina esa De un bofetón Vale Los que te preguntan En modo núcleo Son las tiendas Entonces Si le digo que sí A la tienda Me venderá cosas Oye ¿Y aquí qué? ¡Ojo! Aquí al ir Hemos pasado por encima del puente, ¿no? ¡Qué raro! Vale Entonces le digo que sí a la vieja ¡No! No quería entrar Me salgo de aquí Primero vamos a por el shiny Vamos a por el shiny primero, chicos Eso me apetece más ¿Vale? Le voy a decir que sí ¿Ah? ¿What? Y porque primero me decía ¿Vale? ¡Pokéball! ¡Sí! Pillamos 20, ¿no? 21 Ahí está Para tener 25 Y hacer Y una honor Me han regalado toma Para hacer la rima fácil ¿Vale? Pociones No porque tenemos Yo creo que tenemos cosas ya Para las pociones Vamos a ver Que nos salen el shiny ¿Vale? Me he cagado No sé por qué me ha entrado Caca en el culo ¿Vale? Guardo la partida Está ahí bajo Está ahí bajo ¡Oh! Vale Un zango shiny Está pepino Cabrón Persecución A filagarras ¡Hostia! Golpe aéreo Le metió un crítico Menos mal Vale Persecución No lo mates Vale Me he cagado, eh Digo, lo va a matar Lo va a matar Para particular Pues mira La normal Es un momento épico ¿Has visto? Ha funcionado ¿Quieres ponerlo en mote? No No, pero Quiero quedármelo Eso sí que quería ¿Vale? Pues nada Vamos a Al PC y nos lo pillamos Tú Está pepino El shiny Está pepino El shiny O sea Esto para Para la gente Que le guste Pillar Pokémon shinies Es una locura O sea Está todo el rato Saliendo shinies Vale PC Mover Pokémon Mover Zangus Ok ¿Lo dejamos por quién? Yo lo dejaría Por el Raticate La verdad Sí Es que está guapo El Raticate Está guapo Moradito Pero claro Es que claro Da Vamos a dejar El Raticate Me sabe mal Pero vamos a dejar El Raticate Ahí está Perfecto Vamos a guardar Que tenemos otro shiny más Tengo Todo shiny menos uno Es increíble Es el poder El ya ¿Vale? Buenos pozos Los pozos Hay shiny O sea que siempre que vas a un pozo Renta a entrar Vale Tiene que haber cura Vamos a curar Vamos a curar Y entramos ahí dentro Vale Curamos Y pillamos Pillamos unos buenos Un buen pedo Un buen pedo Y vamos a por el Que nos ha quitado a la vieja A la vieja no se toca La vieja no se toca Si yo tengo una vieja Es mía Porque Es mi vieja Entonces No la toques Vale Vamos a entrar aquí Hola Aquí no hay nada A ver ¿Por qué vuelvo? Disco roca Cochila ¿Vale? ¿Vale? Disco roca Disco de datos Que contiene información relativa Al tipo roca Permite cambiar De tipo a cierto Pokémon Uh Eh A ver tú Tonto Es que te voy a pegar Una hostia Deja a mi vieja No te has pobrecido ¿Verdad? Ah ya le había hablado Vale Un zango shiny Ya no me la podía pelar más Bueno Cuidado con danza espada Cuidado con danza espada Es que llevo mineral evolutivo Me la sudas Tengo las defensas Al máximo Otro shiny Cabrón Buena Buena Dar golpe Poción máxima Me da igual que lo cures Vas a morir Toma 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 ¿Vale? Golem Hostias Vale Muchos no lo van a entender Pero Es la táctica Es 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 Hulk Es la masa Es la masa Vale Había que arriesgar chicos Había que arriesgar a la Zubat Vale Ahora Mara cactus Absorber No Me ha pegado tío Pero confúndete perro Vale O sea La cosa es que se confunda Hombre Garra rápida Que buena Que buena Que buena esa garra rápida Dulce aroma Evasión bajo Ya no está confuso Terremoto A mi casa Pero a mi casísima Vale Ahora el problema Vale Vamos a hacer tiempo Con zangus No ataque rápido No Que he hecho Me he liado Vale Cortes furia Vale Está miradísimo Persecución Vale Va a morir Va a morir Ay Nadie se lleva la experiencia ¿No? Ah si Silvali ¿No? Sé que sois unos críos Toma Dame tu dinero Perro 1280 Hola vieja Gracias por ayudarnos De gracia en nada De rodillas En compensación Toma esto Es lo que todo el mundo Anda buscando por estos lares Medalla te permitirá Antes usar golpe roca Desde que quitaron las M.O.s Ya apenas sirven para nada Pero quedan bonitas Y es un recuerdo Para siempre tendrás ahí O sea Esto es Al pasar Pokémon O sea Después de todo Lo que pasó en Pokémon ¿No? Vale Vale Además traen un imán Para pegarlas a la nevera También ¡Ah! Me he enganchado el pelo También te hemos mandado Quitar las piedras Que estorman en el camino Esto en antaño Fue un gimnasio Que yo regentaba Vuelve cuando tengas Al menos 4 medallas Y así demostrarme tu valía Esto es caliente Vija Como Vale Vámonos de aquí Vija Como le gusta Como le gusta Tantearme Vale Pues yo creo que Aquí lo podríamos dejar ya hoy Creo que ha morado Me gusta Y podríamos acabar Lo que es el juego La única condición Es que Si le dais Muchos besitos En la puntita Y os gusta Pues Haremos una miniserie ¿No? De la beta Podría estar muy bien Y nada Besitos en la puntita A todos Y nos vemos Todos los días Chicos Todos los días Si hay video diario ¿Qué más queréis? Si que soy Willyrex Soy Willyrex